Cargona, joven, ¿dónde queda el frigo y el disco? Ay, no, que es funny, excuse me, soy Ok Nos fuimos al otro lado con muchas ganas del cuabajarú Era la primera gira y no sabíamos inglés hablar Le pregunté a un caballo cómo llegar hasta el frigo y diez Y me contestó el muchacho, hay dos mis panes, excuse me, ser Por fin nos fuimos al casino y toda la gente empezó a gritar Que ya salga del carita que lo queremos oír cantar Todo el mundo bailaba a compás del Panamá Pidieron el carita, se lo vamos a tocar Nos pidieron la fiera, se la vamos a tocar Que nos piden la negra, se la vamos a brindar Por fin se acabó el baile y todos nos fuimos a un restaurante Que ya era un poco tarde, estaba abierto que a todo lugar Se secó hablando una güera, how can I help you, why can I do A todos nos dio una carta que me era enfrente de ese menú No te dicen ya saben I lost his panes, excuse me, ser Pepe pidió ensalada I lost his panes, excuse me, ser Jorge pidió sopita I lost his panes, excuse me, ser Se enojó la guarita I lost his panes, excuse me, ser Que nos echa la migra I lost his panes, excuse me, ser Do you have any papers? I lost his panes, excuse me, ser Que si ten sus papeles I lost his panes, excuse me, ser Ponsai mojado I lost his panes, excuse me, ser I lost his panes, excuse me, ser Do you have any papers? I lost his panes, excuse me, ser Ok, ok I should say so, papeles, oil mojado I lost his panes, excuse me, ser I stick chino Stick chino Gracias.